El primer plato fue esa, que es como la sopa. Ahora viene el tournedó. Ya verán cómo es el tournedó. Venga, tournedó. Lo que pesa el tournedó. No puedo como el tournedó, ¿eh? No puedo levantarlo tú, Saúl. Vamos a ver que Saúl tiene más fuerza que yo. Que este es un macho. Grande, pero un macho. La hembra que tuvimos, que pesaba cuando murió 84 kilos, la metimos en un bidón de esos. El cadáver llegaba hasta arriba. Para subirla el peso nos costó un montón. Bueno, está en plan preventivo. Enseguida se le pasará el susto. A ver, venga. Nada. Hay que dejarla aquí. Hasta que se tranquilice. La defensiva se ha enroscado para proteger la cabeza. Y ahí está metida. Vale, adiós. ¡Gracias!